Taller de corte y correccion es como una escuela de manejo. El tipo, en este caso Marcelo, tiene el lado para frenarte, para regularlo, pero vos sos el que está manejando. Entonces aprendes a manejar sin correr el peligro de matarte o destruir el auto. Yo definiría así, taller de corte y correccion es... La mano que templa en este caso, aunque suene medio poético, barato, es la ayuda que necesitamos como escritores, para ser realmente escritores, no estos talleres de calidad difusa, para ser sutiles, que te dicen, ah, esto funciona, esto no, esto puede ser. Es una mano recta y te dice, esto hay que cambiarlo, esto no hay que cambiarlo, esto hay que mantenerlo. Me parece una metáfora zafable o interesante la del taller de manejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!